Su parada, señorita Sara, casa de su amiga Ana, para hacer trabajo de grupo, en la misma puerta. Ya, gracias. Chicos, a por el siguiente. Dani, ¿y tu parada? Pero esto es la piscina. Yo tenía balon texto. ¿Y quién tenía piscina? Paulita. ¿Y dónde está Paulita? La recojo en una hora. Por cierto, tiene moluscos. Lo digo para que no se bañen los demás. Oiga, ¿pero qué dice? ¡Oiga, oiga! Venga, Rocío, al baile. Pero, ¿tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis? ¿Pero cómo que yo te dije? ¿Pero tú vas a tenis, acaso? No, pero te vi tan seguro.